Cura espiamanda Sub la pluvostrata Al fabrico grande Que elaboradas Manuel Un rideto larga Pluvos sur la haro Ser ne niografas Croncunlir estadi En ver, en ver, en ver En ver, en ver Por nur quim minutu La vivo eterna Stum nur quim minutu Averta sireno Prir ven al tasco Calvi en passado Cion ya prilumas Tio y quin minutu Tio y quin minutu Cura espiamanda Sub la pluvostrata Al fabrico grande Que elaboradas Manuel Un rideto larga Pluvos sur la haro Ser ne niografas Croncunlir estadi En ver, en ver, en ver En ver, en ver Mordis prodis Mordis prodis pafoi Avertas sireno Prir ven al tasco Prir ven al tasco Multa en erre venis Sampiel Manuel Cura espiamanda Sub la pluvostrata Al fabrico grande Que elaboradas Cris Cura 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 Gracias por ver el video